¿Qué pasa con las carreteras? Que son servicios públicos y que tendrían justificación suficiente para estar cubiertos por presupuestos generales del Estado, pero también se realizan servicios privados. Pensemos cuando un señor utiliza una carretera para ir a un restaurante de lujo. ¿Tiene sentido que pague el restaurante y que no pague la carretera? Esto daría lugar a dos fuentes de financiación en nuestras carreteras. Una parte que debería venir de presupuestos para dar ese mínimo de servicios públicos imprescindibles y otra parte donde se benefician los usuarios y que deberían cubrirlo. Obviamente esto tiene que ser objeto de análisis, de trabajos detallados y decidir cuál es la proporción correcta. Pero cuando alguien dice que no quiere pagar las carreteras, lo que está diciendo es que no quiere tener carreteras. Porque es imposible en la presión que tenemos con los presupuestos públicos encontrar el dinero necesario para el mantenimiento y la gestión de la red viaria. Las carreteras son muy importantes, pero nadie tiene dudas de que el agua es muy importante o nadie tiene dudas de que la electricidad es muy importante. Y pagamos el agua y pagamos la electricidad. ¿Por qué hay que pagarlas? Entonces tenemos que explicar lo mismo. Cuestión será, como digo, en qué punto podemos aplicar ese concepto de servicio público que a aquellas clases más necesitadas le reduzca la factura. Pero no podemos pensar pagar a todos. Es como el transporte público en general. No se puede pagar todo de todo. Porque al final lo que decimos es que lo que vamos a pagarlos es vía impuestos haciendo nuestro país menos competitivo. Cuando alguien dice que no quiere pagar las carreteras no ha reducido ni un céntimo el coste de la carretera. Simplemente ha dicho que se pague de otra manera. Bueno, yo creo que esa discusión de cómo se deben pagar las cosas está en el centro de la vida democrática y la vida política. Pero en el fondo hay que tener claro que estamos diciendo pagarlos de otra forma, que es la alternativa. Creo que existen distintas alternativas que pueden ser todas igualmente válidas. Como digo, creo que la única que no es válida es meter la cabeza debajo del ala y pensar que las carreteras van a sobrevivir. Tenemos ya mucha experiencia de la falta de inversión en carreteras y las consecuencias que esto tiene sobre las vías. No podemos permitirnos. Tenemos que adoptar una decisión. Es una decisión en la que además nos vamos a sentir muy acompañados porque prácticamente todos los países europeos ya han adoptado alguna medida de pago por uso. Creo que son falsas amenazas políticas y falsas amenazas sociales. Creo que hay una lectura de un problema que no es tan serio ni tan duro como aparenta. Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando empezaron a tomarse la decisión de que el billete sencillo de transporte público tenía que cubrir sus costes totales o casi sus costes totales, mientras que los abonos tenían que salir beneficiados, que hubo una situación de auténtico miedo pensando que el cobro del billete sencillo iba a generar una revuelta social. La realidad es que no pasó nada. Luego yo creo que esto es todo un poco imaginado. No creo que en la realidad se vaya a producir un problema ni social ni político. Si se hace todo de adecuada manera, si se combinan ambas necesidades, si se hace progresivamente, no debería haber ningún problema. Esto hay que verlo con mucho cuidado porque lo que tampoco deberíamos tener es que haya unas desviaciones de tráfico hacia carreteras secundarias por evitar el pago. El precio que haya que pagar y todo esto se tiene que hacer y en algunos casos esas carreteras que no son autopistas o autovistas deberían entrar dentro del esquema. Como digo, esto no es un tema de brocha gorda, es un tema de brocha fina y hay que hacerlo bien para que no se produzcan efectos indeseados como podría ser esa desviación de tráfico. En el entorno rural nos vamos a encontrar con más vías secundarias que normalmente no bastan sujetas a este sistema de tarificación y por lo tanto habrá una cierta protección. Pero pensemos que nosotros ir al médico en una ciudad lo resolvemos con muy pocos kilómetros de viaje, ir al médico en el mundo rural puede ser que te implique un viaje muy largo. Como digo, todo esto necesita ajuste. Al final, lo que no podemos, cuando se empezó este debate, no contábamos con algo fundamental que es la tecnología. Las medidas tenían que ser muy simplonas desde el punto de vista tecnológico, había que comprar billetes, había que pasar por casillas de peaje. Todo esto está ya superado. Luego podemos hacer una personalización de las soluciones. A este señor que vive en determinados entornos va a tener una situación de no pago, de pago reducido, frente a otro que está en otro entorno y que tiene otro. Yo creo que se puede hacer un análisis mucho más fino y hacer precisamente eso, que la propuesta sea más aceptable, tanto desde un punto de vista político como desde un punto de vista social. Gracias. 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 Gracias.